¡Vamos y caballeros, prepárense porque ha llegado a presentar el espectáculo audiovisual de Sonido el Patrón! ¡Vamos y caballeros, prepárense porque ha llegado a presentar el espectáculo audiovisual de Sonido el Patrón! ¡Vamos con lo más vendido de la música, tecnología, vanguardia y diversión! ¡Vamos y caballeros, prepárense porque ha llegado a presentar el espectáculo audiovisual de Sonido el Patrón! ¡Solido el Patrón! ¡Solido el Patrón! ¡Vamos y caballeros, prepárense porque ha llegado a presentar el espectáculo audiovisual de Sonido el Patrón. El padrón, el padrón Buenas noches más y caminos Quiero a todos los señores de los medios A este programa solo se hace a la ciencia El sonido que me deja de salvar El sonido, el padrón, el padrón El padrón El padrón, el padrón